El líder opositor Leopoldo López, liberado este martes, se refugia en la residencia del embajador de España en Caracas. Detalles con Willy Narváez. La embajada de España en Caracas confirmó este miércoles a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que el opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tontiri y su hija de 15 meses se encuentran refugiados en esa sede diplomática. Leopoldo López permanecía bajo arresto domiciliar y sorprendió este martes al salir a las calles junto al autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó y militares que se sublevaron en contra del presidente Nicolás Maduro. Horas después López y su familia se habían refugiado en una sede diplomática de Chile. Así lo dio a conocer el canciller chileno Roberto Ampuero en su cuenta de Twitter donde escribió Lilian Tontiri y su hija ingresaron como huéspedes a residencia de nuestra misión diplomática en Caracas. Hace minutos se sumó su cónyuge Leopoldo López que permanece junto a su familia en dicho lugar. Chile reafirma su compromiso con demócrata venezolano. Posteriormente actualizó en otro tuit que Lilian Tontiri y Leopoldo López de ascendencia española se trasladaron a la embajada de España. Se trata de una decisión personal considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. El líder opositor que fue detenido por la fuerza de Nicolás Maduro en febrero del año 2014 cumplía una condena de 14 años acusado de incitar a la violencia durante una serie de protesta. Este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10.